Dos beisbolistas de la ciudad fueron llamados a la preselección Colombia categoría Baby. Nosotros hemos venido haciendo campeonatos en otras ciudades como por ejemplo Bogotá, Medellín y entre esos campeonatos a nosotros y a mi compañero nos han seleccionado por hacer buenas participaciones. Los jugadores Juan Diego Nieves y Santiago Marín, los cuales participarán con la tricolor en el torneo Ciudad de México. Mi sociedad es por mi gran actitud, mi gran juego y gracias a ello me han seleccionado a la selección Colombia. Yo juego pitcher, center y sior y normalmente me preparo viendo al gimnasio y entrenando con el profesor. Ese llamado obedece al trabajo y dedicación cada día que le entregan estos niños a la disciplina deportiva. Yo juego pitcher y sior y stomp. Yo normalmente me preparo en las noches con mi papá cuando él llega de trabajar. Normalmente yo veo un edificio y en el sótano nosotros prácticamente lanzábamos, bateamos con pelotas normalmente. En Barranca Bermeja ellos trabajan de la mano del profesor Diego Nieves. En Bogotá hay dos scouts mirando a los chicos y midieron la velocidad de los chicos de nuestros lanzadores, tanto de Santiago como de Juan Diego y pues decidieron darle la oportunidad para la preselección Colombia que se va a presentar en el área Otexas. El torneo se disputará del 25 al 29 de julio y en ellos participarán selecciones como Guatemala, México, Estados Unidos, Panamá, Japón, entre otras. Gracias. Gracias.